Ya estoy Hola amigos Nuestro vecino nos acaba de pasar a esta gallina Como la mayoría de la gente Una vez que se ponen enfermas O tienen problemas femeninos Las abandonan a que muera en el corral Lleva 5 días enferma Y sin poder andar ni nada Y no nos ha llamado Está bastante mal No había comido Está muy delgada El 50% de las ocasiones que tengáis una gallina Siempre vamos a tener un problema de puesta Es decir, huevos que no han podido salir O cáncer o algún tema relacionado Con los huevos, así que siempre hay que pensar Eso como la primera Cosa que está pasando Evidentemente, normalmente también tenemos Malnutrición y alguna infección Asociadas a la mala vida Mira que cresta más pálida Está totalmente anémica Bueno, es que no puede ni levantarse Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a intentar estabilizarla Ya lleva 15 minutos de suero Ha hecho una deposición Básicamente nada Y bueno, no se encuentra nada bien Veamos qué se puede hacer por ella Entonces esto nos da que pensar Como viven las gallinas Bueno, las granjas industriales Ya las fábricas industriales Es tremendo Pero también los corrales De nuestros vecinos de fincas Pues en realidad viven Básicamente abandonadas Para sacarles los huevos Y cuando tienen un problema Pues a nadie le interesa Ni siquiera tratarla Y viven hasta que alguien Las mueren por ahí tiradas O alguien las corta el cuello Porque ya no son productivas Entonces bueno Lo de los huevos de gallinas felices No existe Puesto que todas las gallinas De puesta Van a tener problemas De puesta Nunca mejor dicho Sea cáncer O detención de huevos O que exploten los huevos Cualquiera de los temas de huevos Generalmente es de los dos años de vida O a los cinco Como muy tarde Y su esperanza de vida Serían quince o más Entonces esto es un gran problema Para ellas Y bueno Pues que no existen Huevos felices Porque las gallinas En ningún caso Son felices poniendo huevos Y van a tener Una esperanza de vida Muy corta Por poner estos huevos A la par que Nunca en general Se las tiene una tenencia adecuada Como si fueran seres vivos Sino cosas La veo muy mal ¿Le vas a dar un poquito de suero? Le voy a dar suero Y ya un poco de antibiótico Y otras cositas Dale un pequeño Y vemos como la das Porque hay sonda para gallinas ¿Verdad? No, no ¿Va a usar la misma técnica Que las palomas? Sí, pero la CH20 Que es su diámetro A ver, no la quiero dar mucho Porque no se encuentra bien Bueno, es para que la gente sepa Que se puede usar sonda Sí, se puede No obstante Se puede medicar Con la jeringa de una o una gallina Pero bueno Y darle a mano Es facilísimo Con ese pico Pero bueno Hay sonda CH20 Para no ser peligroso No hay grandes cantidades Porque salvo palomas Tanto gallinas como acuáticas Llevan muy mal el sondaje Solo para casos de emergencia Y pequeñas cantidades Con todo muy concentrado Sí, que las gallinas No son palomas No tienen un megabuche No, ni mega Ni nada Les resulta agradable Es más fácil Bueno, le pondremos un nombre Y mañana si está mejor Ya ir al veterinario Para que vea el tema huevos Pero llevarla moribunda No tiene ningún sentido La tenemos que estabilizar Porque Bueno, nos vamos a despedir Con su carillita Pensaremos un nombre Es muy guapa Bueno Hay que recuperarse un poco Que nos veo más Bueno, nos vamos a despedir Bueno, nos vamos a despedir